Y era el ruido de los automóviles Perdí mi oxígeno y mi voluntad Mientras avanza el dolor, un kilómetro más Yo me quedo y tú te vas Esta noche las estrellas no se mueven El corazón es alérgico a mí Hoy sí no va a importar Y no te deja más Y a distancia voy a sobrevivir Y intenta respirar Ya no curaré tu soledad Cuando duerma la ciudad No estaré para oír tus historias tontas No, porque tienes miedo de sentir Porque eres alérgico a soñar Y perdimos dolor Porque eres alérgico al amor Voy caminando en medio a tempestade Buscando en algún lugar a minha paz De onde eu posso então fugir Onde você não vai estar E ser feliz eu vou viver Mesmo sem você estar Ya no curaré tu soledad Ya no curaré tu soledad Cuando duerma la ciudad No estaré para oír tus historias tontas Porque tienes miedo de sentir Porque eres alérgico a soñar Y perdimos dolor Pues desea ver Chihuahua amor No estaré para oír tus historias tontas Porque eres alérgico a soñar Y perdimos dolor Y perdimos dolor Y perdimos dolor Y perdimos dolor